y tener países, os lo digo, porque así vas a hacer un montón de cosas, si no tienes, no puedes hacer caída, porque solamente podrás ganar 5 por segundo, así, os lo digo, para hacer mi caso, coger nuestros consejos, darle un pedazo de like si quieres que hagamos más, y suscribíos, o alargar aquí, el vídeo va a durar un poquito, porque si no, no mal, me siento por si vives algo, porque este, últimamente mi esceno, va mal, aquí no me grabo, hasta los acercándoles de español, ahora que descubran esto, con esto, ahora vamos a hacer esto, es muy poderoso, es un 10, yo aquí tengo un 10, me ponen un 10, por aquí, por aquí, tengo algunas armas en tontería, acercamos a todos, ahora cuando estamos recetando todo, lo importante es, es la guerra, porque así sabes si has ganado o si no, aquí están en todos los países, pero son muy débiles, y así es como ganamos una guerra, como digo siempre, no olvidéis de dejarlo, mirad, cogeis esto, porque ya me lo he forzado un poquito, pues es esto, pues es esto, así, lo veis, antes tenía una moneda, y lo he jalado, esto, y ahora tengo más, pero sí, después, van a ver, esto por aquí, por aquí, pues es esto, por aquí, por aquí, pero si no lo conseguís, es que este video últimamente muy afónico, y ahora vamos a ver, a ver, a ver esto, empieza a Turquía, y ahora vamos aquí, en el país y más, y ahora ya la, ya la, ya la, ya la, ya la la, como siempre digo hacemos esto, esto y mirad por ejemplo si venís aquí y escudís Brasil y decís quiero atacar Brasil, miráis esto y diréis wow es muy alegría si hago por ejemplo así ahora mira ahora voy a sacar Brasil con nada, no hay nada de mi ejército, bueno una estrellita de esto, no ves que vendíos, entonces perdiste esto, pero Brasil porque Brasil es muy fuerte así lo que digo es muy importante que primero reviséis antes de que lo hagáis porque si no, yo os digo que yo he jugado ya este juego y que lo vais a hacer mal, lo vais a acabar muy mal bueno, yo no quiero, no quiero que el falte estés, porque mis suscriptores no vas a poner la impresión a los que no se han hecho mis vídeos, ahora le ponemos esto por aquí, que es muy pequeñito vamos a poner el 5 y 5, empezamos a Francia, que estoy en Francia ahora le ponemos esto por aquí, todo por ahí, que yo no se como ha pasado y ahora le ponemos esto por aquí peleamos, los españoles pelean con los franceses y ahora le ponemos esto por aquí, lo pasamos aquí, vamos a conquistar un país llamado se va a llamar, 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 se llama, se llama, se llama, se llama se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama llama, se llama unconditional de Sanitera, que vas a llamar a Liberia hay cinco años donde tiempos por aquí, vamos a poner здесь, que vamos a llamar a Liberia sí, ya traigo por aquí, todos los españoles, tres people, ¿no tiene Maravadingal? te han traído a estos españoles, amigos? tengo aquí este Estado de España, te dicen esto por aquí, apenas uno台o, primero